hola amigos bienvenidos nuevamente hoy quiero compartir con ustedes cómo lavamos nuestras alfombras para que queden como nuevas y que salga esa mugre muy pegada quise hacerles la demostración en esta alfombra blanca y peludita porque en esta alfombra se ve claramente en las orillas todo alrededor está sucio y en la parte del medio donde estaba la mesa se puede apreciar la diferencia en el centro está un poco más limpio pero en realidad en cualquier tipo de alfombra lo puedes hacer lo primero que hago es tratar de sacudir lo que más se pueda la alfombra especialmente si son así tan peludas porque a veces aunque uno les pase la aspiradora siempre se les mete mucha basurita y si estás sola trata de ayudarte de una mesa o si tienes a alguien que te pueda ayudar la puedes acudir fácilmente enseguida le paso la aspiradora varias veces para que me ayude a acabar de sacar cualquier basura o cualquier polvo que tenga ahora amigos les voy a enseñar una mezcla milagrosa para sacar esa mugre vas a necesitar vinagre jabón de cocina preferiblemente esta marca don de color azul porque no daña los tejidos también necesitarás una botella en aerosol y un recipiente que sea grande de plástico para así poder hacer la mezcla vas a medir una taza de vinagre blanco no uses vinagre de manzana porque el de manzana es de un color amarillento y vas a medir también un cuarto de este jabón de cocina por último vas a agregar tres tazas de agua esta medida que te estoy dando es para que la eches en la botella para cualquier mancha que tú tengas en cualquier tela o cualquier alfombra yo lo que hago es mezclarlo bien y después con un embudito echarlo en la botella de aerosol y no te preocupes si crees que tiene mucho jabón porque el vinagre corta un poco lo espumoso del jabón así es de que no creas que te va a salir mucha espuma o que te va a encartar cuando estés lavando la alfombra trata de que la boquilla esté bien abierta para que salga suficiente mezcla esta medida que yo les di es para alfombras pequeñas o para alguna alfombra que solamente quieras quitarle una mancha pequeña pero yo les voy a dar aquí la medida para esta grande que yo tengo en un balde van a poner medio galón de vinagre una taza de jabón de cocina don y de dos a dos y medio galones de agua y con otros recipientes van rociando todas las partes que estén más sucias y lo van a echar a sí mismo directamente después vas a mojar la alfombra un poco más y vas a dejar actuar la mezcla por 30 minutos ahora cuando se restregue ustedes van a ver que no le sale casi espuma cuando hayan pasado los 30 minutos la mugre va a estar un poco más suave entonces vas a empezar a restregar con una escoba que tenga las cerdas suaves para que así no dañen las fibras de la alfombra siempre restregándole más que nada en toda la orilla que es donde más se ensucia en todos los bordecitos de la alfombra y ya si quieres vas a tomar entonces la manguera o la máquina de lavar a presión pero en realidad lo que va a sacar esta mugre es esta mezcla milagrosa aquí yo les quiero enseñar el antes y después porque mira si ustedes ven cuando mi esposo le va pasando el agua vas viendo dónde queda limpio y en las partes donde está más sucio está ya la mugre muy blandita solamente para sacarlo mira aquí lo pueden ver más claro esta parte de la esquina está sucio y ahí donde él está haciendo ya va cogiendo el mismo tono del color que yo la había comprado te va a dar el mismo resultado aunque tú uses una manguera regular lo único que ponle en la boquilla un sprayer que salga un poquito más duro yo lo he hecho anteriormente con esto también y me resulta muy bien después la colgamos en la cerca para que se escurra pero no la dejen secar completamente porque va a quedar como con un doblez en la mitad así es de que antes que se seque ponla en un lugar plano y que se acabe de secar yo la puse al otro día más o menos así porque las puntas estaban un poquitico mojadas pero después les voy a poner totalmente plana una vez seca la alfombra a mí me gusta sacudirla porque de esta manera los tejidos quedan más esponjosos más peinaditos y parejos especialmente si son de estas alfombras peluditas y este es el resultado final una alfombra limpia y suave recuerden que el vinagre es un suavizante natural y el jabón don saca la mugre y grasa sin dañar ningún tipo de tejido bueno amigos de verdad que les recomiendo esta mezcla porque si hace el trabajo así es de que recuerda regalarme un like antes de irte